Y te cambiamos palabras entre mi señor y yo Mientras en la noche escuchaba aquella conversación Le dije por qué tan triste, cuéntame hoy tu dolor No pronunciaba palabras porque de pronto lloró Estoy mirando en la tierra como las almas se pierden Como caminan sin rumbo, como tropieza la gente Un mundo que solo vive para buscar los placeres Consumiéndose en su pena Piensan que nadie los quiere Porque ahora estoy llorando Porque las almas se pierden ¿Dónde se encuentra mi pueblo? ¿Dónde están los escogidos? ¿Verdad que el mundo se muere? Están temblando de frío Tienen sed y tienen hambre Que la justicia divina Se encuentren encarcelados Porque nadie les permite Porque nadie les visita Y que haya en el mundo que existe Todavía una esperanza Que la puerta siga abierta Que pueden sonar campanas Que en aquellos corazones Que han perdido la alegría Terminará su agonía Verán cómo sale el alba Porque ya no estoy llorando Porque mi pueblo perdita Porque mi pueblo perdita Porque mi pueblo perdita Tan parecido, tan alegría